Aló, aló, a ver si Bueno cabrón, este tema está dedicado a toda la tendencia A moral, empresarial La rutina Genera el odio Genera el odio Que me pihakkOTH Medira la locura defining Es el proceso de firma De mi alma y amor Es el proceso de hubo otra la tendencia No fini Yo no acabo para vivir Yo no viví Para el mamá Yo no acabo para vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!